La actriz mexicana Marina de Tavira afirmó que trabajar al lado del cineasta Alfonso Cuarón en la cinta Roma ha cambiado su vida y ha sido una experiencia hermosa. Pues es muy bonito después de tantos años de trabajar y sí, trabajar en el teatro donde evidentemente no tiene ese tipo de proyección, de repente que un proyecto tan bello como Roma también ponga a la luz, saque a la luz el trabajo de tantos años, es una cosa más que tengo que agradecerle a Alfonso. Roma fue recibida el sábado con sonoros aplausos durante su proyección en el AfiFest 2018 en el Teatro Egipcio de Hollywood. El mundo al final es un clip en blanco y negro, en español, sin actores conocidos, entonces pues ha sido muy bello lo que ha pasado. Creo que eso habla de que cuando una obra artística realmente está hecha con esa pasión, con ese corazón y además con un conocimiento de tu arte, resulta en algo en que todos pueden conectar con ello. Interrogada sobre si ya hay sueños y emociones de que a la película se le mencione como posible nominada a mejor película en los premios Oscar y que a ella, como posible nominada actriz de reparto, solo esbozó una sonrisa. Lo que sé por lo menos es que México sí ya la escogió y que está en la lista de las posibilidades para mejor película extranjera y que pronto nos darán la lista pequeña de esa gran lista y así vamos dando pasos. Lo seguro seguro es que sí México la escogió y lo cual me hace sentir muy agradecida con mis colegas y la gente de mi país que escogió la película. Con información de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.